Vamos a escuchar esto. ¿Por qué no lo hagas? Sí, pues definitivamente si te pones a pensar, digo comida de gato, pues digo para cierta comida que llega de allá, pues a lo mejor la comida de gato sale mejor. Tiene mejor calidad. Tiene mejor calidad, digo hablando de eso, pero impresionante, no sé ni por dónde empezar. Antes yo creo que de este comentario, la verdad bastante alucinante y de no entender que México es el socio más grande de los Estados Unidos, del mundo, no hay otro socio más grande que México. O sea, pues bueno, es no tener ni idea, no es ni Canadá, no es China, no es Alemania, ni Inglaterra, es México. Y bueno, esto creo que pues lo desconoce, ¿no? Pero bueno, vamos primero, vamos antes de comenzar, hay que escuchar al ministro de Relaciones Exteriores de México. Bueno, ahí te damos contexto por qué sucedió esto, ¿verdad? Claro, claro, por qué sucedió eso, pero el punto es que pues obviamente esta, esta es la ofensa, ¿no? Eso es lo que está llamando ahorita la atención y creo que es la parte que pues es la importante, porque digo, lo demás, ¿qué? O sea, es la misma narrativa de siempre. O sea, el fentalilo y que no sé qué y querer culpar todo a México. O sea, vamos a escuchar esta situación, vamos a ver qué dice el canciller mexicano. Espérenme tantito, ponemos audio y vamos a escuchar. Sobre lo que dijo el senador Kennedy de que México, bueno, pues si no fuera por Estados Unidos estaría poniendo comida de gatos y estaría en tiendas de campaña. Bueno, yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista, le debería dar vergüenza a ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el senado de los Estados Unidos. Yo sé que es una posición minoritaria, electorera, y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública o vendiendo a México. Para información del senador, antes de la fundación de Estados Unidos, en México florecieron civilizaciones, ahora lo acabo de decir, como la civilización maya que desarrolló el cero o llegó a las mismas conclusiones de Galileo Galilei mil años antes. Entonces a nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es. Y no va a tener ningún éxito con este tipo de cosas, porque Estados Unidos necesita a México. De hecho, México es el principal exportador de Estados Unidos. Es el país más leal, el mejor aliado que tiene. Entonces es un hombre ignorante y diminuto. Dice, bueno, dice Marcelo Abraham, ignorante y diminuto, así es como lo llama a este personaje. Pero antes de continuar y con los comentarios, quiero leer un comentario de Rebeca aquí en el chat, que dice, oye Pepe, pero es que el senador Kennedy habla como si Estados Unidos le regalara algo a México. O sea, nadie regala a nadie, no, totalmente es cierto. Y así como hay este, pues, gran, y lo he insistido porque pues yo nací en frontera, hay una gran relación realmente entre muchos estadounidenses y mexicanos. También hay un sector diminuto a lo mejor, racista, ignorante, y así como él, piensan muchos. Por eso lo dice, porque hay gente que va a votar por él porque da ese tipo de tonteras y de opiniones y que hay gente que lo cree todavía a esta altura. O sea, hay gente, literal, que cree que andamos en burros caminando, que, vamos, vamos, o sea, que es básicamente un país, este, no sé, de no sé qué siglo, ¿verdad? No tienen idea muchos estadounidenses. Ahora, insisto, de esos muchos son casi todos, pues, más es el ala republicana y son un sector sobre todo ya de una generación, pues, algo grande. Insisto, no vamos a generalizar, seguramente habrá otros que no piensan así, pero hay un grupo chico, pero que vota, chico, pero que participa, que mete y hace que existan este tipo de senadores alucinantes. Entonces, yo creo que le van a jarar las orejas, incluso los mismos republicanos, supongo yo, si es que entienden algo de cómo es la relación en México y Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué más sabemos? Bueno, a ver, ¿dónde sucedió este comentario de John Lee Kennedy? Bueno, el día de hoy hubo una audiencia, bueno, el miércoles, hoy es jueves, hubo una audiencia en la comparación de la jefa de la agencia antidrogas, de la DEA, al minigar miligram sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir el flujo de fentanilo y para combatir los cárteles mexicanos de la droga. Y Kennedy, pues, estuvo muy insistente en el tema de que por qué México no se pueden enviar tropas de Estados Unidos a México para luchar contra los capos. Y dijo, si el presidente de México, Andrés López Manuel Obrador, invitar a Estados Unidos el ejército estadounidense, o el personal encargado de hacer cumplir la ley en México y trabajar con los mismos de México, podríamos detener los cárteles, ¿no? Eso es un hecho. Y mirar, pues, evadé la respuesta porque obviamente eso no se puede hacer, porque México no aceptaría eso, esa imposición. Perdón, pausa ahí, pausa y paréntesis. Si tanto funcionan los soldados... ¿Por qué no funcionan en Estados Unidos? Pues úselos ahí, úselos, perfecto. A ver, úselos y demuestran que funcionan. Y después, entonces, si funcionan, hasta capaz que los invitamos, pero obviamente no los van a usar ahí porque los soldados, pues, no están hechos para eso. Y menos si son de otro país. Ellos bajo su constitución, en teoría, no podrían utilizar soldados dentro de su país. Tendrían que cambiar la constitución primero y luego utilícenlos ustedes primero y luego entonces ya vemos si sucede otro tema. No, obviamente, pues, es un tema de responsabilidad conjunta, pero no... con ese tipo de comentarios, obviamente, tú no quieres colaborar. Con ese tipo de comentarios, ¿qué país en el mundo va a decir? Sí, güey, vente, vamos a colaborar. O sea, me estás insultando. Y lo quieres que te deje entrar. Y ahora sí, este, ah, déjame y, este, me bajo los pantalones, me agacho. O sea, pues, no, o sea, por favor. ¿Qué cosa? Me como una lata de comida. Sí, mientras me como una lata de comida, gato. ¿Qué cosa más ridícula, sinceramente? Este, no, pues, obviamente, es tendencia. Y también, digo, claro, que eso tiene razón. De verdad, quiere generar atención. Pues, ya la tiene, ¿no? La tiene porque, pues, sinceramente, hoy creo que es el personaje que más se la han mentado en México hace mucho tiempo. O sea, sinceramente, alucinante. Exactamente. Pues, bueno, el hombre este, John Kennedy, John Milligan Kennedy, pues, se enfada porque la encargada, la DEA, pues, le da vueltas a su pregunta porque, obviamente, eso no se puede responder. Y, entonces, da esta respuesta, básicamente, ¿no? Exactamente. Insiste, insiste. ¿Por qué a Biden no? ¿Por qué a Biden no manda salas? ¿Por qué a Biden no manda salas? Ella no tiene, o sea, me explico, o sea, ella no tiene el oeste. Ajá, y dijo, nuestra economía es de 23 billones de dólares. La economía de México es de 1.3 billones. Compramos 400 mil millones. Cada año de México. O sea, si la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida de gatos, de lata y viviendo en una carpa en el patio. Bueno, pues, creo que no tiene idea de qué pasa en el mundo. La verdad, este, alucinante. Y, bueno, me quedo también con otra frase de este Marcelo Ebrard. Este, Estados Unidos nos necesita. Y nosotros necesitamos Estados Unidos, definitivamente. Pero de eso a bajarse los pantalones, insisto, pues es otra diferencia muy grande. Yo creo que los republicanos y, bueno, los políticos en general deben de estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo. Hay que recordar que China está viendo dónde se puedan haber quiebres para hacer uniones nuevas. Aquí hay grupos en México fascinados con esos comentarios porque dicen este tipo de comentarios son los que más te separan de Estados Unidos. Hay gente que quisiera jamás tener relación con Estados Unidos aquí en México. Preferirían tener relación con China o con Rusia o con quien sea, menos con Estados Unidos. O sea, si hay gente muy, con mucho encono hacia con Estados Unidos. Entonces, muévele tantito con estos personajes y generas una agrupación fuerte que prefiera romper relaciones en muchos sentidos. Cosa que, insisto, sería una tontera también. Pero a lo que voy es que radicales forman radicales. Y este tipo de personajes, pues, sí, pequeño, diminuto, que por la edad, pues, yo digo, debería ya tener una, no sé, una cierta conciencia de lo que pasa en el mundo. El apellido Kennedy cada vez más napuleado. Este y el otro, el demócrata. O sea, un republicano Kennedy y un demócrata Kennedy. Los dos, pero del nabo, la verdad. O sea, digo, que tampoco el Kennedy era la gran cosa. Nomás que, pues, se hizo un ícono porque, pues, la forma en que falleció y todo. Pero realmente, pues, bueno, así es como está ahorita la política de ciertos grupos muy radicales en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Bueno, y vamos ahora a otra situación también, este, pues, en la frontera con México y Estados Unidos. Se estaban poniendo las cosas complicadas y ya se habla, pues, de un potencial colapso en la frontera. Pues, al final, una gran, gran parte de los migrantes que están llegando ahí, pues, son de Centroamérica. Ya esa, pues, esa época, a lo mejor en la que iban cantidades de mexicanos, este, pues, ya no es la misma de antes, ¿no? Ya, este, pues, han ido cambiando las cosas, pero en Centroamérica y en otras partes de Latinoamérica no. Y siguen llegando miles de migrantes ahorita hacia la frontera donde dicen están al borde del colapso. Si no, ¿sabes algo? Si no, de alguna manera, ¿no? Este, se controla esto. Mucho ha sido desinformación, creyendo que va a haber apertura a partir de hoy, ¿verdad? Este, y todos están ahí, llegando, llegando, llegando. Este, pues, están, este, sube y sube videos ahí en la, en la, en el mero río donde está la gente intentando cruzar filas, ¿no? Este, y les están avisando, se les escucha donde les están diciendo desde México, los van a deportar. O sea, no tiene sentido que vayan a cruzar, que se arriesguen la vida en el río y todo esto. Los van a regresar y, pues, ahí lo están esperando, nomás para regresarlos. Aparte, los registran y en cinco años ya no van a poder entrar. Entonces, no sé, sinceramente, quién los maneja, quién los mueve, pero, pues, los convence, ¿no? Los convence y ahí está la situación. Exactamente. El día de hoy el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha admitido el día de hoy que el sistema migratorio de Estados Unidos está fundamentalmente roto. Reconoció que tienen muchísimas dificultades en esta administración de Joe Biden por el fin del famoso título 42, que, bueno, ahora se pondrá en uso el 8, que, pues, no hay diferencia, la verdad, no hay mucha diferencia y se ha hecho todo lo que hemos podido con los recursos que tenemos y dentro del sistema en el que estamos operando, dijo Mayorkas, quien, sin embargo, pues, recriminó que la administración de Biden esté trabajando dentro de las limitaciones del sistema migratorio fundamentalmente roto. El Secretario de Seguridad Nacional admitió que las autoridades estadounidenses no cuentan ni los recursos que necesitan, ni tampoco con los que han solicitado, de modo que Estados Unidos va a afrontar el fin de una actual normativa migratoria y se prepara para reentrar al título 8, como ya hemos comentado, que esa ya tiene, pues, varias décadas de antigüedad y, pues, bueno, dice que ahora se enfrentan a un desafío muy, muy difícil. Pues sí, es sobre todo una crisis humanitaria. Allá no la ven así, creo yo, pero creo que eso es lo que es. Es una crisis humanitaria que la solución a lo mejor no está en Estados Unidos, que a lo mejor la solución tampoco está en México. No lo sé, probablemente no sea la solución, pero es una crisis humanitaria y esto también debería de ser una alerta para que la ONU reaccione, para que el mundo reaccione y, pues, tratar de hacer algo diferente, porque lo que han intentado definitivamente no ha funcionado. Este, son, se habla de que ahorita se requiere mucha mano de obra, que se requieren, este, pues, no sé, gente, ¿no? Para crear cosas, pero, pues, al final, ahí está la gente, más legalmente, pues, no pueden entrar, ¿no? Bajo las leyes, entonces, bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Para tratar de generar prosperidad para todos. Al final, pues, esta misma gente también no es nada más que venga y quite, ¿no? Y absorba trabajo y se lleve todo. No, pues, no. También son consumidores, también son productivos, también generan, pues, riqueza. Entonces, al final de cuentas, más bien habría que buscar maneras, ¿no? Buscar maneras de guiar este problema. Sí, creo yo que no. O sea, de todas estas crisis que hemos tenido últimamente de migración, no había visto una que tenga tanto potencial de que suceda algo malo, ¿no? O sea... Ajá, exactamente. Por el momento, pues, el gobernador que ama a los migrantes, este Greg Abbott en Texas, pues, ya está preparando autobuses para llevar... ¿A Nueva York o dónde? Para la casa de Kamala Harris, ya saben que le gusta dejarlos ahí. Kamala Harris, impresionante lo gris que ha sido, ¿eh? Impresionante. Gris, 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 totalmente. En un video, tengo que checarlo, a ver si es cierto, no sé si tú lo viste, donde está hablando, pero no es muy coherente, o sea, no sé, ahorita con esto los di fakes, con el cambio de voz, o sea, está cañón, no tiene que checar todo. Claro. Pero, este, de ser real, lo voy a checar bien, pues, se los ponemos mañana. Pero bueno, la cosa es que, sí, muy gris, muy, muy gris. Muy gris, sí. También este Ron de Santi se está viendo, porque ya lo ha hecho también, mandar por avión o por autobús a, también los migrantes que tiene él a casas o a estados demócratas. Exacto. Bueno, pues, este, es lo que, lo que está pasando ahora, este, vamos a otro asunto importante. Bueno, se dio un sismo en California, al norte de California, un tema que, pues, digo, después de tanta movedera de, de este, que veíamos más de 700 sismos en la última semana en, este, en California. Déjenme ver si, si lo puedo hacer un poquito más pequeño esto. Ahí está, eh, miren, ese sismo que está al norte de California, es el de 5, el que se dio hace un ratito. Eh, no tengo todavía los datos, no se puede checar, a ver si, a ver si ya se sabe. Sí, es un sismo de 5.5. No, 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 eso no, no, que si hubo daños o algo, porque, este, a ver si puedo checar de última hora. A ver, a ver, a ver los datos, y si quieres ya comenta, comenta eso, espérame. Esto, o sea, si puedes checar, a ver si hubo algo de última hora, este, de daños y eso. El sismo, a ver, ahí va, ¿cómo se dio? Bueno, 5.5, una profundidad de 5.8 kilómetros. Eh, un sismo que se da fuera de la línea de montón de sismos que se ha estado dando últimamente. Ahí lo vemos, toda la parte del Pacífico, desde Baja California hasta el norte, pero por la costa. Y este sismo está más al norte, no más que, eh, esto lo, lo, lo teníamos apenas empezando, o sea, apenas que estamos empezando el directo, nos llegó el reporte del sismo, entonces no sabemos si hubo algún daño o si hubo algún problema. Incluso, en el sismológico de Estados Unidos ponían el simbolito de tsunami, cosa que, pues, no, no se me hizo muy lógico, porque, pues, está muy, no sé, como son, este, 200 kilómetros más o menos de la frontera, ¿no? 250, 200 por ahí, este, o sea, se me hace muy lejos como para que genere un tsunami. Surami, pero ellos tenían el reporte, no hay, ya si entras a la página de las alertas de tsunami, no tienen alerta ni nada, ¿no? Pero ellos lo pusieron ahí, ¿no? Me imagino que por la poca profundidad que tuvo, ¿no? Exactamente, bueno, es que este sismo fue una zona muy pocamente poblada. Ok. Es una zona, pues, con poca gente, por lo tanto, eh, no se informan ni de heridos, ni de daños materiales, ni pérdida de vida, ni nada. Ok. Eso es lo que se informa hasta el momento, el último reporte hace dos horas, no había informes de esto. Bueno, entonces, amigos de California, si están o saben algún otro dato por ahí, pásenlo, por favor, es lo que tenemos hasta el momento. Nos sorprendió un poquito eso. Vamos a otro tema importante. Pero donde sí hubo heridos fue en Japón. En Japón hubo un sismo de 5.2, este terremoto, esa es la magnitud que me fue la preliminar, igual ahorita ya está cambiada, sacudió en el este de Japón la madrugada del jueves, que incluía la prefectura de Shiba y el centro de Tokio, dejó a varias personas heridas según la Agencia Meteorológica de Japón. Este sismo se sintió a las 4.16 am, registro superior, 5 en la escala japonesa de intensidad de 7 en Kinsarazu, y 5 inferior en Kimitsu. Ya saben que tienen varias maneras diferentes de medir la intensidad de los sismos, ambos en la prefectura de Shiba y en cuatro regiones que incluyen los barrios de Shiyoda, Shinagaya de Tokio, y pues la agencia define que 5 superior en la escala de Shido como una situación en la que muchas personas tendrían dificultad para caminar, para que nos pongamos en los zapatos de cómo se sentiría ese sismo, para los que no hemos tenido esa experiencia. O sea que si vas caminando no te podrías sostener. Exactamente. Dos mujeres sufrieron heridas leves en la prefectura de Shiba, y otras dos resultaron heridas en la prefectura de Kanagawa, incluido un hombre que fue golpeado por una luz del techo que se cayó mientras dormía, y por el momento no se habla de víctimas en Tokio. Algunos servicios del East Japan Railway que pasan por la prefectura de Shiba, incluidas las líneas de Ushibo y Sotobo, fueron cancelados y retrasados. En Kinsarazu las tejas se desprendieron, hubo caídas de pedazos de lo que es techos, y docenas de ascensores principalmente en edificios de departamentos de gran altura en Tokio, así como en la prefectura de Shiba y Kanagawa, se detuvieron automáticamente por el terremoto, el personal de mantenimiento pues los tuvo que reiniciar después ya manualmente, se informa que nadie ha quedado atrapado, y el sismo se originó en el sur de la prefectura de Shiba, una profundidad de 40 kilómetros. Son más o menos aquí en todo Japón, la última semana son 22 sismos, que eso no es nada, pero sismos de arriba de 5, fíjate, son en la última semana, 6.2, 5.9, 5.6, 5.2, todos son en Japón esta semana, 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sismos arriba de 5, o 5 más digamos en Japón, se me hace... Curioso, 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 dice alguien que como lo sintió, se sintió un estallido, fuertes sacudidas horizontales, dice no se podía estar a pie. Como el ayer, no será, o sea, bueno el de ayer fue menos magnitud, pero la imagen esa que pusimos... En la Ciudad de México, sí. Se veía bien fuerte, sí, este... Bueno, vamos a otro asunto importante, vamos pues. Bueno, el día de ayer me parece, Pepe habló, que les comentó que había habido una reunión entre Estados Unidos y China, y el día de hoy hay un informe, esta reunión por cierto duró dos días, donde se hablaron de temas, por ejemplo, lo del lobo, el famoso lobo espía, y pues bueno, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, le dijo al asesor principal de política exterior de China, a Wang Yi, durante estas conversaciones, que el gobierno de Biden está buscando, pues superar, ya, mandar al olvido, todas las tensiones que provocó el famoso globo espía chino, por parte de Estados Unidos. Ni Washington, ni Beijing dieron publicidad a la reunión, fue un tema que básicamente nos enteramos por suerte. Hoy lo comentamos, o sea que... Fue ayer, ¿no? Hoy, no, 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 hoy en la mañana, o sea que es secreto, o sea que es secreto, de hecho se molestaron cuando les preguntaron sobre, o sea que estaban diciendo, eh, súper interesante, porque entonces quiere decir que si es en serio, siento yo que quieren pasar, quieren dar la vuelta a la página, no quieren seguir subiendo la atención. A lo mejor no era tan interesante lo que traían, o no tienen pruebas como para subirle de nivel, o no le quieren subir de nivel, no simplemente quieren ser de la vista gorda a Estados Unidos y decir, ¿sabes qué? Esto lo podemos superar, ¿no? Este, la Casa Blanca describió... Perdón, ellos terminaron así. O sea, o sea, este, digo, no nos vamos a hacer los inocentes, o sea, Estados Unidos y todas las potencias andan espiando a todo mundo, o sea que... Y cada rato... Te pescaron con el lobo, ¿ok? O sea, jalón de orejas, no te debemos de pescar, o sea, mejora tu espionaje, o sea, no seas tan obvio, ¿verdad? Porque... Porque luego nos pones mal ante la gente, ¿verdad? Sí, sí, que quedan mal, claro. Nos, como decía el de la familia Peluche, decía, nos, nos, este... No, me acuerdo, ahí también se va a acordar. No, no sé de qué hablas. Sí, no, es que en la Casa Peluche, en la familia Peluche, siempre decían, nos estás exhibiendo. Ándale, ándale, sí, sí, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Bueno, la Casa Blanca describió las conversaciones en la que los dos líderes pasaron más de ocho horas sentados, ya hasta la raya de la nalga se les desapareció, como una conversación franca y constructiva. El funcionario de la administración, obviamente, bajo anonimato, dijo que lo que se discutió en esta reunión fue privada, dijo que ambas partes reconocieron que este incidente de los globos fue desafortunado y ahora buscan restablecer canales de comunicación estándar y normales. Las conversaciones son una de las últimas en estas series, pequeñas series de señales donde se ve que Estados Unidos y China pues quieren volver a ser amiguis, o al menos llevársela más tranquila y llevar una reunión. Se va a reunir Xi Jinping y Biden, aunque no hay fecha ni nada, pero en estas reuniones están ya también poniendo ese acuerdo. Quieren ponerle... O sea, son dos potencias que están... O sea, dos grandes potencias en el tema comercial, que andan con crisis los dos. O sea, los dos están al borde de una megacrisis, China y Estados Unidos. ¿Para qué le mueves? ¿Verdad? O sea, ¿para qué le mueves ahorita? Este... ¿Para qué se mete en el pie? La verdad. Y a pesar de eso, hoy, Wen Wing, ¿no? Este... El vocero del ministro que ya es todo un personaje, la verdad. Cada vez que habla, digo, bueno, ¿y ahora qué dijo? Es como Mendebert. Ándale, si es de cuenta, ¿no? Sacó su teoría de que no, es que los Estados Unidos están... Estados Unidos está haciendo un arma biológica que nada más ataca a la raza china y que no sé qué. O sea, ¿te imaginas? Este... Porque también un día antes, Anthony Blinken también sacó sus cosas, dijo, no, es que están sacando el ADN de los... Este... ¿Cómo se llama? Uigures y a los que están más arriba, en el noreste, ¿cómo se llama? Este... ¿Tibet? El Tibet, sí. Y a los tibetanos, ¿no? Le están sacando el ADN, dijo, también Zelensky, ¿para qué le mueve? Están sacándolo para... Zelensky, no, este Blinken, ¿no? Blinken. Le dice, están sacándoles el ADN para controlarlos, yo... No, o sea, no me queda claro cómo, ¿no? O sea, digo, no entiendo, ¿no? O sea, explícate. Y entonces enojaron un chorro los chinos y sacaron entonces eso y... O sea, lo que voy a decir es que... ¿Para qué le...? O sea, sí, o sea, no le muevan, mejor, o sea, ya, dénse la mano, no se peleen. Ya, beso. Sí, ya se cuenta, ¿no? Pues bueno, ¿qué más tenemos de eso? Pues bueno, aparte, dentro de esta conversación que fue secreta, como dijo Pepe, que de hecho se manejó en un hotel de lujo histórico en Viena. Está raro, ¿no? Que sea en un hotel de lujo. En un hotel de lujo. Hubo velas, hubo vino. Ocho horas. Ocho horas la junta. Sí, pero ocho horas. Bueno, sucedió en Riemstrang de Viena, esto lo organizó el gobierno de Austria, todo obviamente bajo condición de anonimato, se planificó todo con vigilancia, porque la idea era obviamente que no se supiera, ya se supo, porque siempre hay gente que anda ahí de chismosa. Y también se planteó... Que dicen, dicen que pidieron cambio de sábanas también. También, bien raro. No lo sé. Este, los casos de tres ciudadanos estadounidenses que están encarcelados en China, de una vez aprovecharon. Mark Sweden, Kai Li y David Lin, los tres han sido designados por la oficina del enviado presidencial especial para asuntos de rehenes del Departamento de Estados como detenidos injustamente. De una vez se habló de este tema, y pues bueno, no sé si se haya hablado de Taiwán, porque eso sí es un tema que, híjoles. No, mejor ni que sea. ¿cómo le llaman esa estrategia? Que siempre te recuerdas tu nombre, que es este, no ser muy claro ni de un lado ni de otro. Ah, sí, se le llama, ah, chín, se me fue la palabra. A ver, ¿alguien se acuerda? Alguien, a ver, que nos vea, que ponga atención a lo que yo digo. Se llama... Haz lo tuyo, haz lo tuyo, a ver, sacas tú la frase esa. Pero es que es verdad, es una estrategia de, la ambigüedad estratégica. Anda, la ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica. Ay, con lo que me gusta. Vamos a ver si alguien la dijo primero que yo. No, no creo. Ah, se las gané. Están con el chisme. Están con el chisme. Oye, la ambigüedad estratégica, este, pues ha funcionado tanto para China como para Estados Unidos. Y, y este, pues, yo creo que ahí están haciendo anotaciones muchos, porque, como, para hacer políticas en las que quieres mantener las cosas como están, pero al mismo tiempo, pues, jalar para tu pandero, este, parece que es la que funciona, ¿no? ¿Jalar para qué? Para tu pandero. O sea, si no te lo sabes, ¿verdad? Se dice que no es para tu pandero. Sí. Para tu corral, ¿sabes? No, no, O sea, ¿por qué es para tu pandero? Porque te gusta la música, porque eres música. Si eres músico, pues jales para tu pandero. No tienes lógica. No, pues bueno, es que no, no eres músico, pues como yo, que ya estoy empezando mi carrera musical. Este. Jalar para tu corral. No, esa es otra cosa, esa es otra cosa, este, pero bueno, vamos a otro asunto importante. Bueno, antes de continuar, hay que ver esta, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Yo digo, hay más información, pero es que tengo que mostrarles eso. O sea, esto parece como, ¿cómo se llama esta? Esta de, ¿cómo se llama? Que se transforma como tinta, una cosa así. Y se parece al que hace a Venom. Venom, anda, le parece Venom. Y es que, por más que le hago zoom, no se ven, no es un pulpo, no se ven tentáculos, o sea, no se ven tentáculos. Seguramente habrá un biólogo por aquí, o alguien que sepa. Alguien amante, ñoño, amante nerd de los animales. De la naturaleza, pero qué cosa más rara es esta, o sea, se anda tragando el cangrejo, el cangrejo cuando se mueve, no parece como que esté herido, ni envenenado, o sea, como que tiene fuerza, como que lo quiere absorber de alguna manera. Miren, entonces, si ven, ahí está. Algo de tener para mensarlo, pero no lo ha logrado. Pues no lo logra, o sea, no lo ha logrado, pero bueno, una cosa. Agua para su molino, si eso sí tiene lógica. Esa es otra, esa es otra frase, pero esa es la mancha voral, dice Rebeca, sí, de verdad que parece como una mancha de tinta, o sea, sí, es como Venom, sí, es como Venom, igualito. Está bien rara la cosa. Sí, se ve asquerosito. Bueno, vamos a otra información. Vamos a otro asunto importante, pues, ¿por qué nos debería preocupar mucho el tema de la deuda? El que si sube la deuda, no la suben hacia los Estados Unidos, porque solemos ver las cosas que son a nuestro favor, como que así somos compas, pero cuando no, no, esta situación que está a punto de suceder en Estados Unidos, el 1 de junio, según está Jalen, no, Janice Jalen, la secretaria del Tesoro, se quedarían sin dinero, pero quedar sin dinero para Estados Unidos sería colapsar el sistema financiero mundial, y ahí sí, olvídate los bancos, olvídate todo, básicamente, esto nunca ha sucedido, o sea, nunca ha sucedido que, que digan, ah, no, pues, sal de como quieras y quédate sin dinero, ¿no? Existen alternativas que son terribles y que acabarían destruyendo la economía de Estados Unidos, por eso los demócratas ahorita están bien enojados, porque dicen, es que es como, si ves que se está ahogando un niño, ¿no? Y, y se está ahogando el niño y dices, este, oye, sácalo, vamos a sacarlo, nada más podemos sacarlo entre tú y yo, ¿sí? Y, y que le digas, no, pero, ¿te acuerdas que tú me debías algo? Primero págame eso, y luego lo sacamos, oye, pero es un niño, se está ahogando, no, no importa, o sea, primero, entonces dicen, porque yo decía, pues, al principio, sin, sin haber visto todo el panorama, yo decía, pues, se me hace lógico lo que están pidiendo los republicanos, o sea, los republicanos están pidiendo, gasta menos, ¿verdad? Hace esto, hace esto, hace esto, para yo aprobar que se suba el techo de la deuda, ¿verdad? O sea, que te puedas endeudar más, ¿no? A los Estados Unidos, pues sí, nada más que, si esto colapsa, o sea, si dejan que esto avance más, que ya está empezando a generar inseguridades en el sector financiero, no se sabe si puede ser mañana o pasado, o sea, antes de que colapse, esto, el sistema financiero caería, caería, o sea, sería un colapso mundial, ¿no? Entonces, por eso dicen, no estás jugando con fuego, primero arreglamos esto, y lo negociamos, y sí, le bajamos aquí, le bajamos allá, obviamente, cuando vas a pedir más lana, tienes que ajustar, ¿sí? Están pidiendo un ajuste, creo que de 4 mil millones de dólares, creo, algo así, 10 mil, 4 mil, por ahí, en los próximos 4 o 5 años, o sea, es un ajuste, ¿soluciona algo ese ajuste? Le voy a decir, ¿cuándo soluciona? Soluciona cero, o sea, no soluciona nada, porque la deuda en 4 años va a otra vez llegar al pico, y luego no sé cuántos años va a otra vez, entonces, no saben qué hacer, tenían esta idea de, hasta hay una idea que siempre ha estado ahí, por eso los Simpsons la sacaron del billete de, de un trillón, de una cosa así, bueno, es una moneda, o sea, de que el presidente, si él quisiera, lo puede hacer, o sea, sacar una moneda, no sería una moneda, de la Fed, porque la Fed es la única que puede sacar dinero, no, no Biden, Biden no puede hacerlo, lo tiene que hacer la Fed, entonces, él puede hacer una, creo que le llaman moneda conmemorativa, algo así, que le dan un valor, ¿no? entre comillas, de un trillón, ahí está, trillón, pero obviamente, si, si alguien lo llega a hacer, es posible, ¿no? habría muchas cosas legales, muy raras, habría desconfianza totalmente, ¿quién le va a querer prestar a un país? es como si, alguien me presta, digo, ah, mira, déjame ir, y te escribo aquí, mira, esto vale un millón, ahí está tú, ahí, ya te regreso tu pago, pues nadie le va, ya no tendría creibilidad, sí, y aparte que, el siguiente presidente, pues va a hacer lo mismo, y saca otra moneda, y otra, y van a estar ahí sacando monedas de trillones, que no van a tener ningún valor, obviamente, entonces, este, creo que tendría que ser de platino, por alguna razón, este, creo, de la moneda de eso, este, pero el punto es, que ya el FMI también está, pues obviamente, alertando de esto, ¿no? Exactamente, bueno, el FMI advirtió sobre repercusiones muy graves para Estados Unidos, y para la economía mundial, si la nación deja de pagar su deuda, pidiéndole a los demócratas y a los republicanos, a no, a llegar a un conceso sobre este límite de deuda, y si las posibles consecuencias de un default de Estados Unidos, incluiría una tasa de intereses más alta, y en estabilidad más amplia, fue lo que dijo el día de hoy el portavoz del FMI, Julie Kozak, en una sesión informativa, y esto se sumaría en las dificultades de los últimos años, incluido obviamente el COVID, incluida la guerra de Ucrania, incluida la guerra, bueno, todos los problemas que hay en diferentes partes del mundo, ¿no? Si las discusiones en Estados Unidos se están llevando a cabo en un momento muy difícil para la economía global, nuestra evaluación es que habría repercusiones muy serias, no solo para Estados Unidos, sino también para la economía del mundo, en el caso de default de deuda de Estados Unidos, y alentamos encarecidamente a las partes de Estados Unidos a reunirse para llevar a cabo un consenso para abordar este asunto con urgencia, dijo el día de hoy. No más, ¿no? O sea, digo, pues sí, ahí va, ahí, mientras más pasen los días, van a seguir escalando las cosas, van a empezar, van a estar diciendo ahí, este, primero que si el, ¿cómo se llama? Que si el FMI, que no sé qué, ¿qué podemos estar viendo nosotros? otros indicadores como el SP500, ¿verdad? Como el Nasdaq, como esto, o sea, hay que estar viendo si de repente vemos caídas, o sea, ahorita, pues yo lo veo saludable, o sea, mientras ves el SP500 en 4000, arriba de 4000, incluso así de que 3800, 3900, pues sería, miren, o sea, fíjense dónde anduvo, 3800, en, ¿qué fue? Diciembre, 2022, andaba en 3700, fíjense, o sea que, pues, puede ser, o sea, puede ser que, que veamos unas caídas así, pero si llegamos a una caída muy fuerte, ¿no? de 3500 o más, que el Nasdaq, o que empiecen a caer más bancos, antes de todo esto, antes de que se arreglen, podría ser una señal de que no se van a arreglar, o al revés, si ves que las cosas van muy bien y todo, pues probablemente es que ellos ya saben, normalmente, los inversionistas a esos niveles, pues ya saben cuáles son los primeros, los siguientes 3, 4 pasos para adelante, entonces, van a ser, para mi punto de vista, indicadores, obviamente, se puede equivocar, pero indicadores que vas, te van a adelantar, si va a suceder algo más grande o no, pudiera ser esto, pues sigue el oro vendiéndose, no he checado estos últimos 2, 3 días, no he checado cómo va el oro, pero pues estaba subiendo la compra de oro, entonces es una mala señal, porque quiere decir que muchos bancos centrales del mundo, pero principalmente 3, India, Rusia, Brasil, no quiten a Rusia, Rusia ahorita no, es China, India, y Brasil, son los que están comprando más oro ahorita, en este momento, pues este, o si aumenta eso, también sería otra señal, o sea que empiecen otros países, algo más de ese tema, no pues no, ya vámonos a lo que sí, vamos a otro tema, bueno pues, vamos, bueno, el Papa Francisco, podría reunirse con el presidente Zelensky, en el Vaticano, o sea que si, está haciendo algo, como se llama, pues quién sabe, no sabemos, es que bueno, lo que a lo mejor el poco no ha entendido, es que si vas a hacer algo, muchas veces tiene que ser en secreto, no se debe de presumir algunas cosas, entonces bueno, el Papa Francisco, podría, podría, reunirse en el Vaticano, con Zelensky, este Francisco, el Papa, ha pedido repetida, repetidamente, el fin de la guerra, en Ucrania, y ha expresado su solidaridad, con el pueblo ucraniano, al que ha calificado, de martir, de hecho hace poco, de martir, de martir, hace poco, si no mal recuerdo, fue Kuleva, que es el, el canciller, el canciller de Ucrania, y llevó fotos, de las zonas, como quedan, cada vez que se van los rusos, pues sí, o sea, que mayor prueba, de lo que está pasando, verdad, no, y que la relación, entre el, el catolicismo, Vaticano, y el catolicismo, ortodoxo, es grande, por lo que entiendo, por lo que he estado viendo, es, si hay una relación, o sea, a pesar de que son, iglesias separadas, como que si hay, una cierta, hermandad, por así decirlo, es como que por ahí, yo creo que están, intentando influir, hacia Rusia, sobre todo hacia Rusia, más que hacia Ucrania, porque pues Ucrania, que tanto le influye, o sea, lo que le quieres influir, es a, a Putin, que se haga para atrás, ¿verdad? Darle salidas, realistas, este, a un, presidente, que pues no le, no le salió el cálculo, eso me queda claro, hoy lo, decía el mismo, Peskov, ¿no? El vocero de, Blimey Putin, decía, este, no salieron los objetivos, y están, lejos, de que se vayan a lograr, pues que más, por eso, este, pues no es nada más de leer, lo que dice, el lado ucraniano, sino es también leer, pues lo que dice el vocero, lo que dice, este Prigoshin, y todos estos personajes, ¿no? Que han ido confirmando, todo lo que está pasando. Sí, aunque hace un momento, varios, este, rusos, bueno, el gobierno ruso, aseguraban, que no era cierto, lo que dice Prigoshin, pero por cierto, chequen en el whatsapp, acaba de hacer una publicación, de Alexander Dugin, Alexander Dugin, y hemos hablado, varias veces de él, de hecho, pues sufrió, sufrió un atentado, donde fallece su hija, el atentado era contra él, sin embargo, dicen que contra él y su hija, porque ella también era muy tremenda, ella también era tremenda, de hecho, hablaba en los medios, era comunicadora, y obviamente, tenía una narrativa prorrosia, digo, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es, quién es él? Antes de empezar. Alexander Dugin es un filósofo, un pensador, que se dice, que básicamente, Vladimir Putin va utilizado, o ha inspirado a Vladimir Putin, en muchas de sus políticas. en la invasión a Ucrania, exactamente. O sea, él es el que inspiró, la invasión a Ucrania, así de, o sea, no, no sé, él es, él, la, ¿cómo le llaman? Este, la mente maestra, de lo que está pasando ahorita, es un ultranacionalista, que lo que él, básicamente, defiende, es, este, todo tiene, todo lo que era la Unión Soviética, básicamente, tiene que ser una familiota rusa, y, y eso es Rusia, y eso es lo que tenemos que hacer, y más un enfoque, hacia como estilo zarista, una onda así como, entonces está súper, súper locochón este personaje, y, este, ahora, ¿qué pasó? Pues bueno, acaban de, de compartir un Telegram, porque básicamente, así como, aquí en México, se maneja mucho la cuenta oficial de Twitter, de Ebrard, y así, ¿no? del presidente, etcétera, bueno, allá en lo que es Europa, sobre todo en Ucrania, y todas estas zonas, Rusia se maneja lo que es una cuenta oficial de Telegram. Igual no lo leas, o sea, que lo lea la gente aquí, miren. A ver, léanlo. Aquí está la, aquí está la, la comunidad, miren, ahí se lo voy a poner, para que lo lean. Ah, ya, para que vean que no, yo no miento. Y, 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 y qué mala ortografía, por cierto, digo, es escritor, pero miren lo más. Bueno, ahí dice, dice, la contraofensiva ha comenzado, todo está a punto de ponerse muy serio, si no nos juntamos, la cosa irá mal, la liquidación de la quinta columna, ya no puede posponerse, hay un cambio claro en el liderazgo, todo lo que ha dicho Prigotzi, es exactamente lo que ha sucedido, o sea, contradice. A Putin. A Putin, la realidad nuevamente, váyanse ahora, patria o muerte. Claro, o sea, a Vladimir Putin lo tiene en una burbuja, eso lo, te acuerdas el, este joven que, que era de los cercanos, ¿no? De Vladimir Putin, que era el que escribía los guiones, de Vladimir Putin, que lo huyó a occidente, bueno, la primera que pudo, pues, él es el que revela cómo vive Vladimir Putin, Putin vive en una burbujota, en la que nada más cierta gente, inteligencia, tiene contacto con él, nadie más, no ve otros medios, más que una cierta televisora, nada más, cierto programa, y hasta ahí, él vive en una burbuja, no sabe lo que está pasando, entonces, ¿quién va a saber lo que está pasando? Él, Vladimir Putin, o Prigotzi, que está ahí en el frente todos los días, ¿verdad? Y no es una santa palomita, Prigotzi, obviamente, o sea, es un despiadado, mercenario, asesino, y mil cosas más, pero está ahí en el conflicto, y pues, tanto ha dicho, tenemos que esperar de él, tanto ha dicho cosas, este, de un lado para el otro, de hecho, digo, un poco de humor negro, ¿no? Pero, este, lo que decía el día de hoy, era un, pues era, parecía un chiste, decía Prigotzi, bien enojado, que Zelensky está mintiendo, porque ya empezó la contraofensiva, y él dice que todavía no la ha empezado, ¿no? Pues digo, o sea, es una guerra, ¿verdad? No te va a avisar, oye, mira, ya empezó a las cinco de la tarde, ahí va la contraofensiva, vamos a entrar por el flanco derecho, para que sepas, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No te van a avisar, y de hecho, Zelensky salió a decir, bueno, no sé si falta algo más de esto, sino para pasarme esa nota, precisamente, de Zelensky. dale, 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 vamos pues a esa nota. Bueno, pues, este, vamos a lo de Zelensky, porque hablando de Zelensky, este, de que va a visitar al papito esto, y de todo lo que dijo Prigozhin, Zelensky insiste que no ha empezado la contraofensiva, o sea, esto de que sí, que les ha ido bien, y que dos unidades salieron corriendo de Ucrania, de Backmood y todo esto, pues dice, no hemos empezado, o sea, necesitamos más tiempo, necesitamos más munición, necesitamos más esto, necesitamos más otro, la contraofensiva, señores, señores, no ha empezado, y eso, digo, yo suponiendo que sí, yo creo que sí, sinceramente, yo creo que sí empezó, pero suponiendo que no empezó, o sea, que, que, imagínate ser un soldado ruso, que te están ya, te ataque y ataque, y ya tuviste hasta que retroceder, ¿no? Y ya te enteraste que unas unidades ya salieron corriendo, que aquí, que allá, todo esto, ¿no? Y que tú escuches, oye, dice Zelensky, que todavía ni siquiera empieza la contraofensiva, dices, pues, que va, o sea, psicológicamente te destruye eso, ¿qué va a pasar? Otra cosa también, digo, dentro de todas las curiosidades que están pasando ahorita, porque sí hay mucho movimiento, estuvo estancada todo el invierno, la, la, el conflicto, era mucho de direte, y ahorita están pasando cosas. Una de las cosas que pasó el día de hoy, que me llamó la atención, y ya no alcancé a comentar en la mañana, es esto, no sé si te lo quieres comentar, este. Ah, sí, esto sucedió en, eh, Berlíazk, este, algo así, Berlíazk, es una zona ucraniana, que está ocupada ahorita por los rusos, y pues bueno, hackearon el sistema, los hackers, eh, omiten el hecho que estoy repitiendo la palabra, y, eh, de repente empieza una alarma a sonar, dentro de la televisión, me parece, y, este, después empieza un discurso de Zelensky, seguido de música, eh, ucraniana, entonces la gente sí está súper sorprendida, porque pues ya tienen meses, son zonas que ya tienen muchos meses, ocupadas por los rusos, y bueno, de hecho algunos hasta se pusieron felices, se van a bailar, a bailar, otros le hacen así, de que le pare, ¿no? Pero, pues bueno, eso, obviamente algunos también con temor, ¿no? porque pues no saben cómo reaccionar antes. exacto. Bueno, fue un detalle curioso, una manera de comunicarse con una zona que está ocupada. Briansk. Briansk, bueno, pues este tema ahí interesante. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? También hay otras, se han estado compartiendo, sí, se han estado compartiendo muchas imágenes en estos últimos días, de, eh, el abandono de, de los, este, tropas rusas, que están abandonando armamento, ahí están viendo cómo van dejando armamento, va, se van entregando, este, y poco a poco le empiezan a compartir. Sinceramente está, yo lo veo que está colapsando, o sea, las unidades están colapsando ahorita, o sea, no, 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 no he visto eso, ni, ni, te acuerdas al principio que hubo varios casos así, de que, de que huían, de que no tenían, no había visto yo algo así, o sea. Pero al principio lo que, los que más abandonaban eran jovencitos, jovencitos, los jovencitos que habían mandado, que se supone que nada más se iban a entregar, entrenar, y que acabaron ahí, ni siquiera se veían muchos que estaban dentro de Ucrania, ¿no? Que fue, era una locura, este, y que los veías llorando, ¿no? Y hablándole a sus mamás, eso yo me acuerdo que fue muy, muy al principio, pero ahorita ya se compartan imágenes, no muestran la cara de los soldados para cuidar su privacidad, obviamente, y porque no los quieren meter en problemas en Rusia, pero ya empiezan a compartir, porque los soldados ucranianos traen cámaras como los policías, ¿no? Y empiezan a entregar imágenes de cómo se van entregando muchos soldados rusos, pero tratan de que no se vean la cara de los soldados rusos, obviamente, pues para protegerlos. Y, y bueno, este, no es, no es este un tema que, que se esté hablando mucho dentro de los medios rusos ahorita, pero sí que está generando mucha tensión a través de blogs rusos y de telegram ruso, lo que dice este Prigochin, y Prigochin está confirmando todas estas situaciones, ¿no? El día de hoy Peskov, el vocero de Rusia, decía, pues sí estamos viviendo una situación difícil, ya que lo diga eso, ya estás, ya estás confirmando todo lo demás, ¿no? O sea, estás admitiendo, pues, que la situación está saliéndose de tus manos, pero bueno, ¿algo más de ese tema? No. ¿Qué más? Pues bueno, el día de hoy, Elon Musk informa, que ya, eso es mío, eso es mío, bueno, dale, dale, dale a tú, déjame, déjame mi Elon, es que yo di otra nota ahí, tenías otra, y me la cambiaste, esa tenías, esa ahí de los aviones, no sé qué, de los aviones, yo no sé ni qué, Ucrania ya cuenta con 28 aviones de combate, la mitad de ellos son procedentes de Polonia, la representación de Polonia ante la Unión Europea, ya confirmó el día de hoy, que las fuerzas armadas de Ucrania, ya cuentan con hasta 28 aviones, que ellos dieron, se acuerdan, hablábamos el otro día, que eran 40, pero no sabíamos, si ya se los habían entregado, o no, cómo estaba el rollo, pues bueno, ya el día de hoy dicen, ya tienen 28 aviones por parte de nosotros, ya fueron transferidos, hasta ahora han enviado 14 casas MiG-29, y esto es lo que manifestaron, asimismo la representación diplomática polaca, ha incidido en que Varsovia lidera también la ayuda a Ucrania, en materia de carros de combate, y han recibido por parte de Polonia, 575, bueno, en total 575 tanques, de los cuales 325 son polacos, o sea, la gran mayoría, se la bañaron, se la bañaron, porque considerando el tamaño, y considerando que no son los ricos, pues, están dando la mayoría, ponerte que mi respeto es para Polonia, o sea, países bajos, perdón, impresionante, o sea, Polonia, Estonia, Lituania, todos los países que son pobres, pero son los que más han estado en proporción apoyando, exactamente, países bajos ha suministrado 85, Alemania 80, y Estados Unidos 76, uy, pero bueno, sí, no, pues bueno, eso es lo que es, digo, lana, pues sí, Estados Unidos gana por mucho, en cuanto a lana, y Alemania, pero en cuanto a la fuerza, pues sí, y bueno, los patrios de, los cimas, los patrios, y los hijos, se me olvidó, se me olvidan los nombres de los ingleses, de los, ah, los nuevos, los que van a mandar, todavía no los mandan, todavía no, no, todavía no los mandan, pero lo van a mandar, algo de Star, Storm, no sé, bueno, pues, sí, ahorita les digo el nombre, vamos a otro asunto importante, ahora sí, lo de Elon, bueno, digo ya, Storm Shadow, este, uy, no se me vaya a ensuciar, no me vayas a ensuciar, cortelo otra vez, otra vez, otra vez, ahí está ya, seriedad, por favor, que voy a hablar de Elon, este, Elon Musk, ahora ya no es CEO, porque la gente votó, y dijo, no queremos que sea así, CEO, ganó por un, que es 52, 57%, vamos a los porcentajes, pero perdió la encuesta, y por una encuesta, decide la gente, o lo que él hace, este, que, este, es mi compa, pero también lo conozco, o sea, sé como, sé de dónde, de dónde cogea, este, pero este Elon Musk, ya no va a ser, en unas seis semanas, más o menos, ya no va a ser el CEO, va a ser el CTO, que es básicamente, pues, el que se encarga, de las tecnologías, los nuevos productos, que van a sacar, que por ejemplo, va a tener videollamadas, que va a tener, este, que más, supuestamente, quiere que sea, el sistema, financiero, más grande del mundo, entonces, toda esa onda, le, él le quiere, como meter, introducir todos los productos, esos, pero, va a ser una CEO mujer, una CEO, que va a encargarse, básicamente, pues, de, la operación, de la compañía, de levantar esa, de hacer sostenible, y sustentable, el proyecto, porque sinceramente, pues, no lo es, no lo es, tiene muchos problemas, este, Elon Musk, la verdad, es que tiene, ser CEO, para él, no es lo suyo, no es lo suyo, porque, él tiene posiciones, cero neutrales, en muchos temas, y digo, no sé quién va a escoger, capaz que escoja alguien igual que él, y pues, ya valió que eso, pero, el problema de Twitter, es que tienes que ser un personaje, una persona neutral, que, pues, sí, que dejes que haya diversidad, y que haya, eh, golpeteos, y que la gente se pelee, está bien, pues, parte, ¿no?, del poder conversar, pero, él está muy posicionado, en ciertas cosas, sí debe ser una persona, que sea muy libre, que, que deje, que fluyan las cosas, con respeto, nada más, o sea, que no haya cosas violentas, y así, este, pues, era interesante, sería interesante observar, eh, pues, YouTube tuvo mucho tiempo una CEO mujer, también, ¿verdad?, este, acaba de cambiar ya, pero, pero sí que ya andan varias CEOs mujeres en tecnologías de las compañías, pues, más grandes, ahora va a ser, eh, Twitter, ¿no?, no se sabe quién, no se dio nombres todavía, son seis semanas en las que me imagino que va a estar, este, pues, conociendo bien a bien la compañía, y todos estos asuntos, ahí está el, el Twitter, donde menciona esto, lo hizo hoy a la 1.48 pm, ¿no?, digo, esa es la hora en la que resaltó esta situación, y, bueno, pues, ahí está este tema, ¿no?, vamos a otro asunto, ¿qué más?, ¿tenemos algo más?, pues, bueno, los astrónomos, me encanta porque esto suena tan bañado, pero, desafortunadamente, nunca más se enseñan imágenes, es que los astrónomos capturan la mayor explosión cósmica jamás vista, y no lo vamos a ver, comenzó, este, las observaciones más cercanas revelan que los astrónomos han capturado la explosión cósmica más grande jamás presenciada, dice un evento que se cree que fue provocado porque una nube gigante de gas que fue engullida, o sea, tragada, por un agujero negro masivo, este estallido fue rastreado a 8 mil millones de años luz de distancia, es más de 10 veces más brillante que cualquier supernova conocido, y hasta ahora ha durado más de 3 años esta explosión, lo que lo convierte en la explosión más enérgica registrada, y se pasó desapercibido durante un año, ya que gradualmente se hizo más brillante, dice el doctor Phillips Weisman, astrónomo de la Universidad de Southampton, que, pues, ha dirigido estas observaciones, y se fue solo cuando las observaciones de seguimiento revelaron cuál distante estaban los astrónomos de apreciar este evento de escalas inimaginables, dice, hemos estimado que es una bola de fuego, 100 veces el tamaño del sistema solar, con un brillo aproximado de 2 millones de veces del sol, en 3 años este evento ha liberado unas 100 veces más energía que lo que libera el sol, en 10 mil millones de años de su vida, pues es un fenómeno super mega bañado, pero no nos enseñan imágenes, nos dejan en los curantismos, no, 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 eso ya no hay imágenes, o sea, nomás son cálculos y señales, ya ves que, no, tienen radiotelescopios, es con puro sonido, que, como, bueno, señales de otros tipos de energías, bueno, este fenómeno, pero, y lo hacen los modelos 3D en base a lo que tienen, sí, creo que sí había de ese, nomás que, no, no viene ahí, no viene nada, no viene nada, nomás viene, pues, viene un dibujito, pero, pues, un dibujito, es así de que, no, sí, no, déjalo, sí, este fenómeno, esta explosión, le pusieron obviamente un nombre, súper fácil de aprender, que es el AT2021LWX, este, para que sea súper fácil de que nos acordemos, y súper inclusivo para los que no somos tan genios, entonces, pues, bueno, este ha sido este fenómeno, súper impresionante, el reporte de no entendí, vámonos, no, sí entendimos, pero no hay imagen, sí, pues, yo no entendí, no, yo no entendí, la verdad, o sea, no, no que no te entendí, a ti sí te entendí, pero, o sea, es que, cómo imaginas, sí, que, que cien billones de que, de sol, o sea, un chorro de luz, un chorro de energía, se pasa del, o sea, ya es tan, tan pasada, tan pasada, de lanzas como las, como dicen este, como la otra palabra que teníamos el otro día, la singularidad, ¿no? O sea, son actos de singularidad, o sea, de que, ah, ya, ya, o sea, de que cuando son cosas o movimientos en la naturaleza, en el espacio sobre todo, tan enormes, tan grandes, tan masivos, que ya no son entendibles, o sea, bueno, o sea, o sea, bueno, estos todavía son entendibles, hay otros más bañados todavía, como cuando un hoyo negro se trae, se traga otro hoyo negro, o el Big Bang, o sea, el Inicio Universo, lo que sea, este, son cosas que, en cuanto a números, no tienen lógica, no, se rompen todas las leyes de la física, y nomás hacen cálculos, decía el científico que estaba, este, leyendo sobre eso, decía que básicamente son varias teorías, pero que no tienen ni idea, realmente, entonces me fui a, a, a ChargPT4, a ver qué opinaba al respecto, y, y que me explicara un poco esa parte, y, pues sí, básicamente me dijo eso, o sea, que, pues sí, hay teorías, y hay esto, y hay lo otro, pero, pues que muchas cosas de esas, pues no, o sea, no saben ni qué. No, básicamente, o sea, tienen ideas, pero no saben qué. Ni nos saben explicar. Ni nos saben explicar. ChatGPT sí. Siguen recomendando, siguen recomendando el uso de cubrebocas y lentes, por la calle de ceniza en Puebla y Tlaxcala, esto por las, eh, salidas de ceniza del Popocatépetl, así que también estén muy atentos, hubo un incremento de, de actividad, y, pues hoy mostramos una de estas imágenes, que, que, pues siempre comparten por ahí, eh, webcasts de México en sus redes, y, y varios de los sitios de la Sanapred y todo esto, impresionante la explosión, o sea, material, este, ¿cómo se llama? eh, incandescente. Sí. La explosión fue fuerte, y, bueno, pues, nada, si están, si están cerca, pues, estén bien atentos, y, pues sí, usen mascarilla, usen lentes, digo, lo que, lo que es este, lo lógico, para, pues, estar, este, descontaminados de la, de la misma ceniza, ¿no? vamos a otro tema rápido antes de los comentarios. No, nada más. Pues ya, ya vamos, este, Ucrania y acabamos, bueno, la lituana, Lituania, X, este, bueno, lo comento rápido, ¿no? Ok, sí. Lo comento rápido, el presidente de Lituania, ahorita hablamos Lituania, Letonia, Estonia, y Polonia, esos países pegados a Rusia, son los que han estado apoyando mucho a Ucrania, porque temen que ellos sean los siguientes, ¿verdad? Y han sido muy valientes en ese sentido, también pertenecen a la OTAN y saben que si los tocan, toda la raza se va contra Rusia, entonces, no es cualquier cosa, pero es el presidente de Lituania, se está yendo al otro nivel, o sea, Gitanas Naucera, reclama a los aliados, o sea, a los que están apoyando, ¿no? Este, está bien raro el nombre, que Gitanas Naucera, déjame, pongo aquí la imagen para que veamos quién es, este, él va a otro nivel, si es así medio extraño el personaje este, no me he puesto a leer bien de él, pero no dudo que sea un personaje extraño, ¿no? Este, por sus comentarios, ya le he visto varios, pero dice, digo, es un miembro de la OTAN, así que por eso es importante, que todos los países de la zona, y los que están apoyando, o sea, occidente básicamente, debería cruzar las líneas rojas en la guerra de Ucrania, o sea, básicamente, está diciéndoles, pues, váyanse con todo, y, y este, y ayuden a Ucrania a defenderse, así sea meter soldados a Ucrania, así sea cruzar todas las líneas rojas, y mandarles armas de las más bañadas a Ucrania, porque es necesario que Ucrania, este, esté protegida, o sea, va a otro nivel, ¿verdad? cruza en la línea roja, básicamente, no recuerdo, a lo mejor sí, a lo mejor sí hay, pero no me acuerdo, este, bueno, vámonos a los comentarios, ¿no? Sí, vámonos a los comentarios, oigan, y una cosa, no sé quién es, bájate, 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 Diango, Diango, básicamente, tiene un mes, que está en el hospital, está bastante delicado, la familia no habla mucho del tema, yo no sabía que es de Diango, sí, él es Diango, o sea, claro, conozco a Jimmy Fox, porque todas las películas que ha hecho, este, una de mis favoritas, esta que hizo con Tom Cruise, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo con Tom Cruise? Me acuerdo que andaba saliendo con la ex de Tom Cruise, así me acuerdo, este, ¿qué, qué es un asesino? Tom Cruise? claro, no, pero es él, sale con él, es otro actor, ¿no? Será, y también que es un deportista, ¿te acuerdas? está, también que es este, me acuerdo donde sale del músico que no ve, bueno, también, ese es, ese es más grande, sí, pero bueno, ¿qué más? Pues bueno, tiene un mes ya hospitalizado, de urgencia, fue un, colateral, la que te digo, si es él, sí, soy bien fan de esa película, sí, esa película está súper padre, colateral, perdón, punta, paréntesis, colateral, véanla, después les platico, cómo se hizo la, la película, o sea, es, tiene una técnica que es única, no hay otra película, jamás va a haber otra película que tenga esa técnica, que utilizaron para colateral, y si pueden verla, en una buena calidad, mejor, porque si no, no se va a ver, lo que quiero que vean, ya que lo vean, me dicen, y luego les platico, cama, bueno, él se puso muy malo hace un mes, durante una grabación, no se dijo qué pasó, o sea, la cuestión es que hay mucho armatismo por parte de la familia, estaba grabando unas escenas para una película que se llama Black in Action, este, que es para Netflix, y pues su hija, Corinne Fox, fue la que avisó que su papá había sido llevado al hospital, habló de una complicación médica, pero el día de hoy, ponen un mensaje que se están preparando para lo peor, supuestamente, ¿cómo se los tiene? Pues está joven, yo creo que tendrá unos máximos 50 y algo, este, supuestamente habría tenido un derrame cerebral, obviamente el hecho de que tenga un mes en el hospital, nos dice la gravedad del asunto, ¿verdad? No, no estás un mes, nomás ahí, porque te gusta estar en el hospital, o sea, obviamente tiene un problema serio, que no han podido sacarlo de este, y la familia, pues no da mucha información, tan cuidado, no, o la privacidad de este actor, pero, pues el mensaje de hoy, pues sí está pesado, ¿no? O sea, y bueno, entrando a, a, a especulaciones, ¿no? O sea, ¿qué dicen? Porque no, eso es lo que dicen, que dicen que un derrame cerebral, hablan de un derrame cerebral, no, pero sí, pero ¿qué lo provocó? O sea, no, pues quién sabe, no, no, pues que un derrame cerebral, pues puede nomás darte porque sí, sí, puede ser muchas razones, o sea, pero, digo, ajor saben, es que pasó esto, o lo que sea, él es, sí, de Django, sí, yo pensé que no sé, la otra, la animada de vaqueros, ¿cómo se llama? La animada de vaqueros, la animada de vaqueros, que es una lagartija, es que ese es como Durango, pero le quitas el AD, no, ¿cómo se llama? Rango, sí, yo pensé que decías que la voz era de él, de Rango, no, pero Django, claro, de Quentin Tarantino, él es el protagonista, está buenísima parte de la película, está muy divertida la película, bueno, a los que les gusta ese tipo, a mí sí me gusta, tiene 55 años, 55 años, 55 años, pues se ve como de 40, sí, la verdad es que se ve muy bien, este, pues sí, bien malo, ojalá que, pues pueda sobrepasar esto, porque está muy joven, muy joven, si es que es eso, pero si ya tiene un mes ahí, pero si la familia dice, se está preparando lo peor, pues sí te hace pensar que sí es algo muy serio, ¿verdad? Pues sí, pues sí, dice, no sé, no, no tiene nada que ver con eso, Rebeca, este, vamos a ver si es comentarios, sí, vamos pues, dice Mistero S-Electron, Spider-Man, sí, también sale en Spider-Man, dice Rebeca, de seguro, eso, esa de colateral, fue hecha con un ISO 100, dice Rebeca, no, dice, parece que tuvo un derrame cerebral, dice Mistero, dice, pero que, de qué se trata colateral, dice Angel Twice, bueno, el ángel, la sinopsis, ¿verdad? o sea, el Tom Cruise es un asesino en serie, bueno, es un asesino, sí, es un asesino en serie, sí, pero es un asesino, es un asesino que se dedica a eso, es un sicario, básicamente, y, y los sicarios son asesinos en serie, por si no, se me lo queda claro, entonces, este, y, la idea es que es extremadamente pulcro, o sea, es así de que, todo perfeccionista, todo así calculado, este Tom Cruise, como es Tom Cruise, no le batalló nada, este, y el otro es un taxista, o es un chofer, una cosa así, que lo contratan, y se empieza a dar cuenta de todo lo que está pasando, y pues, como que le paga una lana, pero pues está ahí la ética, y así, bueno, ya no les platico más, pero, se hizo, con una técnica muy especial, pero, chequenla, no vayan a spoilear, si lo vayan a leer sobre la técnica, bueno, si quieren háganlo, este, chequenla, a ver si detectan, algo distinto, en lo visual, no, si, este, está interesante, lo que hicieron, dice Paul Pepe, como sugerencia, para comprender más las cosas raras de mecánica cuántica, se puede, o debe conocer, lo que es la teoría de las cuerdas, que es como la hermana mayor del álgebra, ay, aquí anda Bertín, salud, Bertín, le lees ahí, Paul y todo, pero, a lo que voy es que son las proporciones, o sea, si, el concepto lo puedes entender, verdad, o sea, pero son las proporciones, o sea, son proporciones tan, pues sí, que significan 10 billones de soles, pues digo, entendería perfecto, 2, 2 soles, 3 soles, 10, pero ya mil soles, 10 billones de soles, ya son cosas que dices tú, cómo, cómo imaginar una proporción es tan enorme, verdad, o sea, sí, pues nomás te lo imaginas así, una lucesota grandota, no sé, pero estamos llegando a comprensiones que son, pues sí, muy avanzadas, ¿no? Y que, pues este, se vuelve cada vez más importante, pues este tipo de como explicaciones de las, de las tecnologías estas, ¿no? De las de, este, AIS y todo esto, porque te lo explican de una manera mucho más aterrizada, ¿no? Creo yo. Este, saludos, gracias por apoyarnos aquí en la moderación y saludos también a toda la comunidad que es miembro, a toda la comunidad, este, el canal, muchas gracias, déjenme ir leyendo comentarios, ¿quién está por ahí? ¿Quién es el duendecito? Quédame ahí. ¿Qué onda Bertín? Muchas gracias Bertín, ¿dónde habías estado? Por cierto Bertín, este, pues ya nos teníamos con, con la preocupación de dónde andabas, no, muchas gracias Bertín, y felicidades a Tunia, a Obdulia, y a quién más, a quién más le llegó por ahí un, un, este, una membresía, y a Juan Sánchez también, buenísimo, pues muchas gracias, tres membresías para miembros de la comunidad, Tibal, ¿cómo estás? Muy buenas, Mistero, ¿qué onda? ¿cómo estás, Mistero? Saludotes. Paul Elon va a poner a Peter Pops como CEO, esa que, que, y es, esta, ya la vi en Iron Man 2, para mí que es pura pantalla ese personaje, al rato la embaraza, porque cuando, tiene aparte la maña de estar embarazando a Mugar, que se le ponga enfrente, ¿no? Está cañón, es de que, si pasa al lado de él, cierra las piernas, y, o sea, que ni respira el mismo cuarto, ¿no? Es verdad, dice, ¿cuántos hijos tiene? No, ya ni sé, ya le he perdido la cuenta, conocidos. Porque es que aparte tiene secretos, o sea, tiene cinco con la primera esposa, con la cantante tiene dos, un niño y una niña, con la CEO tiene dos, porque creo que fueron gemelos. Con la CEO. Bueno, era una trabajadora, era una compañía de trabajo, bueno, una empleada, ¿verdad? Sí. Tuvo dos, ese creo que fue in vitro, si no me equivoco, y, bueno, obviamente, ese rumor, no, nadie ha asegurado nada, que la, con la ex Johnny Depp, la niña, se supone que también es él, pero, ¿cuál? La loca, Stamber. Ah, señor, serio. Sí, bueno, ese es el rumor, ¿verdad? Ese no, nunca se ha asegurado nada. Confirmado. Confirmado. ¿Qué fue de ella, por cierto? Vive en España, se fue a vivir a España. Ah, mira. Vive en Madrid, dice, eh, dice Tiba, es muy tipo Stargate, amaba esa serie, gente que, Tiba, a mí me gusta la película. Saludos, la película de Stargate, me encantaba. No le sé, no seguí nunca la serie, pero. No ni yo. Sí. Este, pero la película sí, me encantaba. Dice, maestra Carmelita, cierto, el respeto es fundamental. Sí, saludos, maestra, muy buenas. Dice Tiba, sí, Polonia es la que sigue apoyando, eh, en la frontera, y es, no, es la que sigue en la frontera, y Estonia es la que más apoya, dice Tiba. Sí, sí, no están cañones, o sea, sí. Dice, dice, eh, dice, Rebeca, pero entonces, ¿cuál es la estrategia rusa? ¿Mantener su posición? Pues sí, no les queda otra. Sí, oye, ya se, se acuerdan que aquí les comentábamos desde hace dos, tres semanas, o más, que estaban haciendo una línea de, este, ¿cómo le llaman? Este, estas zanjas. Las trincheras. Las trincheras, o sea, que habían aumentado 800 kilómetros las trincheras, imagínense la cantidad de trincheras que significa, porque no es, o sea, es una línea de 800 kilómetros, pero en esa línea son varios niveles de trincheras, entonces, es larguísimo, ¿qué, qué significaba eso? Pues que creían que Rusia lo que quiere es, pues, mantener posición, ¿verdad? Este, ahorita como están viendo las cosas, yo creo que, este, les está funcionando la estrategia a los ucranianos de, darles una salida a los rusos, a los jóvenes rusos, a los soldados, o sea, a las autoridades, o sea, los jefes no les dan salida porque no hay salida, o sea, ¿qué salida puede tener Vladimir Putin? O sea, Putin está muy aferrado al poder, muy aferrado, que quiere todo, pues no, no puede dar una salida a él, pero sí le puedes dar la salida a los jóvenes, ¿no? A los soldados, entonces les han, les crearon una página, constantemente le están mandando mensajes para decir, salte y, pues, este, te hacemos prisionero, pero, vamos, no te mueres, ¿no? Ya después te liberamos y lo que sea, o ya se arreglará de otra manera, habrá intercambios, lo que sea, pero por ahorita, pues, este, deja las armas, ¿no? Entonces, hay formas de que tú en una página te registras, ¿no? Como soldado, mandas el mensaje de tu nombre, todo, todo, y entonces vas a, al lugar este y ahí te aprisionan, ¿no? Y vas a estar encerrado, pues, de aquí a que se acabe el conflicto y lo que sea, pero vivo, o sea, ese es el asunto aquí. Dice Alex, que vi un video de un ingeniero que subió hace como 13 días, donde habla de las fallas geológicas en Magdalena, contrario a San José de México, pareció una predicción muy técnica del lío, es que hay datos de sismo muy fuertes ahí, dice Alex G. Alex G. Perdón, este, me lo puedes pasar a mi correo, si se puede, o no sé a dónde pueden poder encontrarlo, para darle una, una checada. lo pasamos en nombre. Dice Tepatía, qué bueno que no nació en México el culeba, sí, no, mucha gente mirada, y Putin, porque también. También Putin, imagínate, o sea, porque luego si eres hija de Putin, pues es, es Putina, o sea, se les pone Putina, este, entonces, pues, peor, imagínate, este, dice Mariana, o no, que parece una cucaracha del mar, no, porque es que las cucarachas del mar, parecen más como, de hecho, están bonitas, las cucarachas del mar, están bonitas, se parecen a las, como cochinillas, sí, parece, este, sí, está bonita, veíamos mucho allá, en Quintana Roo, parecen como insectos prehistóricos, ¿verdad? Son prehistóricos. Sí, de hecho, son prehistóricos, tienen razón, o sea, tienen, viviendo aquí en el planeta desde hace mucho, vamos a poner cucarachas de mar, para los que no sepan cómo son. O también les dicen, bueno, ¿cómo le dicen? Es que les dicen, no me acuerdo, tiene un nombre también como, no me acuerdo, hoyitas de mar, andale, y cazarolitas también, sí, cierto. Dice, María Minaya, comentario, me acabas de recordar a mi mamá, cuando peleábamos entre hermanos, hermanas, ella me ponía con la correa en la mano, y me decía, ya no peleen, ya, beso. Sí, es que a mí me da mucha risa cuando, es que las caricaturas hacen mucho. Estas son, tampoco no están bien padres. Están bien padres, o sea, mira. Sí, no, pero sí ven que tienen como un caparazón. no, no, la otra parece una mancha, o sea, parece una. Son parientes de las cucarachas, ¿sí sabían? Sí, en serio, sí, o sea, nada más que estos son de mar, y los otros son de tierra, nada más que las de tierra nos dan asco, y esto la gente se las come. Sí, se las come, yo sí, esta sí la agarraría, la verdad, este, pero si no cucaracha, no. No te la comerías. Dampoco me la comería, no. Y en China están, están empezándolas a, a criar a las cucarachas. ¿Para qué? Para comer. No, espérate, sí. Sí, es en serio. Pero no las de, o sea, las de las cucarachas normales. No. Sí, sí, este, las ponen así, este, para comer, dice, la teoría de las cuerdas se refiere a las dimensiones que existen, en el universo, dice Elihan Mish, y luego dice, saludos, Arce y Tolentino, dice Bertín Arias, aquí ando investigando la agenda 2030, dice Bertín. No, Bertín, ¿qué es eso? Dice Elihan, dice, cada dimensión tiene su vibración específica, por eso se llama de cuerdas. Dice, conocido 6, no entendí, dice Marta Garibaldi, buenas noches, los temblores se han sentido en ciertos colones, ya en mi rancho, nunca lo sentí, pero mi sobrina me dijo, que se han sentido muy fuertes, dice Marta. Saludos Marta, este, pues ayer creo que Alex, que nos ponía, que, que en una mitad de la colonia se sintió, y luego en otra mitad, no, y así, o sea, tú bien, bien curioso, miren, miren, miren los migrantes ahorita. Ay sí, ahorita vi una imagen de los migrantes cruzando una bebecita, bebecita, así chiquita, en una maleta, en el agua, ay no, cositas. O sea, porque, sí entiendes, verdad, que están haciendo eso, porque, pues, sus condiciones en su país son muy gachas, pero dices, es que los van a regresar, o sea, están siendo veñados, están siendo veñados, o sea, ya gastaron, o sea, ya vivieron cosas bien gachas, algunos de ellos, si no es que todos ellos, o sea, es, dice, misterola de hambre, es del tío, bueno, es lo que dice la mala lengua, yo no puedo asegurar nada, ese sí 100% chisme, la verdad. Ese es chisme, ese fue un chisme que salió, cuando, fue lo de la corte, este caso de él, de la señora contra, con este dip, este, porque, de hecho, se mandó, se pidió a los modos testificar, y él no quiso, entonces, no quiso, no se sordó, venga, dice, Tibal, ¿para qué trae tantos niños al mundo tan complicado? Ay, no sé, a mí me cae bien gordo cuando dice, hay que empeñar, ¿cómo dijo él? Hay que, hay que, no dijo embarazar, utiliza una palabra, sí que utiliza, preñar, preñar, creo que dijo, hay que empeñar a más mujeres, o sea, rato, qué pedo. No, pero el mundo está muy bonito, está muy padre, y sobre todo si eres el rico más grande del mundo, sí, sí, pero sí, bueno, también, ¿le dedicas tiempo o no? Porque yo no creo que le quede. No, yo creo que no le dedica tiempo. Este, pero miren, aquí está la foto, la prueba. La prueba de tu niñez de la madre. Ahí está, miren, ¿a poco no se parece a Lelo? No, pues quién sabe, porque yo a todos los bebés no lo sé. No, no, estoy jugando, obviamente. Dice Susana, hola, buenas noches, bebé, ya estoy, y este, siempre presenta en el diferido, hoy los alcancé, pero le regreso al inicio, comento, hay una ola de casos de streptococco, mi niño ahora lo tiene muy leve, dice Susana, ¿no? Pues a cuidarse, porque los niños se quedaron como muy debilitados, de sistema inmune por la falta de estar conviviendo con virus por la encerrona, ¿no? Dice Bertín, pregunta, ¿qué van a investigar a la familia de Biden por negocios que tiene con ucrania de gas? Este, o sea, bueno, hay una investigación que se hizo a nueve miembros de la familia, según los republicanos, ahora habrá que ver, habrá, si ya sabes cómo son, Bertín, habrá que ver, si tiene evidencias, pues que las pongan y que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Realmente, pues eso, que supuestamente, porque no pusieron pruebas, que tienen, no, no, ellos no las pusieron, ellos nomás dijeron, a ver, que ellos dicen tener pruebas, entonces tendrán que mostrarlas, si pusieron números y cosas así como de supuestos papeles, habría que ver que eso se lleve ya a una demanda, porque dicen ellos que tienen que nueve miembros, y tampoco dieron todos los nombres, nada más dieron el de Hunter Biden y el del otro hermano, creo que el que le sigue, este, que supuestamente tienen negocios con empresarios de dudosa calidad, en otras partes del mundo, entre ellos México, como nosotros somos de dudosa calidad, no, con empresarios de dudosa calidad, igual que de todo, este, con ucranianos y con otros países, esto obviamente estamos hablando de la época de Obama, no es de ahorita, Berti, no tiene relación a lo de Ucrania, ni Rusia, ni nada de eso, estamos hablando de, pues que 2012, por ahí, este, más o menos, años antes incluso que lo de Crimea, o sea, si tiene ya un rato el tema, y si eso es verdad, si tiene eso, pues problemón que se van a meter la familia de Biden, vamos a ver, vamos a ver si eso que dicen tiene pruebas, porque en el caso de Trump, por ejemplo, pues las pruebas están tan así, que pues ya lo acusaron como culpable, del abuso, de esta escritora, este, entonces, pues eso sí, queda registrado, ¿por qué? porque había pruebas, se ve evidencias y todo eso, dice, por como dice el meme, no hay manera de responder masculinamente, al volar de una coca de hecho, es correcto, es correcto, este, salió uno corriendo, y no, ¿por qué no todas vuelan? se me hace bien raro, ¿por qué una sí? ¿por qué otras no? Otras como que no tienen la valentía, o qué rollo, ¿qué será? ¿Quién sabe? Este, afortunadamente, que así siguen, que siguen conmigo, dice, ahora estamos, imagínate que todas volaran, así que todas, porque pueden hacerlo, tienen alas, lo pueden hacer, pero no lo hacen, afortunadamente, porque si no, ya no estaríamos, aquí, en la tierra, dice, el video que les comento, explica algo, que nos puede dar un, este, pero, ¿dónde está Alex? no sé si nos lo, nos lo mandaste o, o nos pusiste ahí, no, no nos puso, ¿qué cosa? ¿dónde está el video? este Alex, no, creo que no, creo que no, ¿cómo estás? Ángel, Toaes, Elija, Elija, Mish, ¿cómo estás? Muy buenas, Arzi, Walter, Julia, Tibalt, Bresca, este, saludos, Julia Galindo, Julia, dice, el video que comento, explica algo, que no puede dar, un por qué, no se siente, en toda la ciudad de México, yo agregaría, que contamos, con varios tipos, de subsuelo, eso yo lo hice, no, no lo dije, no lo dije, dice, María Elena, Onofre, no quiere rendirse, y dar su brazo, torcer, ojalá ya todo termine, por bien, de todo el mundo, buenas noches, comento, saludos, el pretexto, de la guerra, en todo ese, sí, bueno, pues nada, este, vámonos, ya son las dos, y últimamente acabamos a las doce, empezamos muy tarde, porque fuimos, a ver la de Guardianes de la Galaxia, bueno, buena la película, pero error por la hora, dura tres horas, la película, yo piense que dura dos horas, tres horas la película, y no, pues ni modo, ya estamos ahí, este, pero, está entretenido, sí, está entretenido, obviamente, con muy buena música, porque es lo que, yo creo que, lo más representativo, Guardianes de la Galaxia, que no la música, sí, 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 está muy divertida, y muy visualmente, un show, o sea, este, si, si han jugado Doom, Paul, a mí se me da que sí ha jugado Doom, este, tiene, como una inspiración en Doom, esta en particular, sí, por eso es lo que hemos platicado, todo el camino, este, ah, yo no entendí, sí, si tú crees de la música, Doom, no, no, yo iba buscando notas, yo no sé, no, no, pues todo el camino, venimos platicando, este, mi hijo Mayerio, de que, se siente como inspirada en Doom, en el videojuego de Doom, este, que es como muy, que te puedo decir, como, pues muchos monstruos así, medios, carnosos, no, esa es la palabra, y, bueno, tanto que hay una nave espacial gigante, que es hecha de pura carne, o sea, carne como viva, una cosa así, ya no digo más, pero, está, está, está muy alucinada, si guardias de la galaxia es Star Wars, no, guardias de la galaxia es Marvel, 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 sí, ándele Paul, chécala, chécala si puede la película, y vas a ver que sí, yo creo que sí tiene como un, una inspiración en cosas de Doom, vas a ver, vas a ver, este, dice, la mancha de tinta es como una babosa, sí, algo así, algo así, pero rara, ¿no? porque, un slug dice, no coman cucarachos marinos, dice, no, no, bueno, saludos, recuerden que en Telegram, les estamos, les estamos mandando, la notificación, de todas las noticias, que vamos subiendo en vivo, al mediodía, hay un en vivo, este, y, bueno, el de la noche, eso también se comparte aquí, por Telegram, para que estén pendientes, y ahorita, hay un video, de podcast, pues ya se subió, ya se estrenó, ya se estrenó, váyanse para allá, pero sí, este, buenísimo, dice, de ser orgánica, no carne, le dice Elija, saludos Elija, dice, este, el aya, el aya, no, este, chéquenla, está divertido, tiene dos, tres detalles, incluso extras, que no me esperaba, pero bueno, Susana, saludos, casi, la película, buenísimo a todos, a Fabiola, a toda la comunidad, que nos den diferido, gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos, recuerda seguirnos en Telegram, puedes apoyar este canal informativo, a través de un super chat, o haciéndote miembro del canal. Gracias por ver el video.